¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa a la gente cuando se mueren? No, creo que todavía no lo he hecho Yo creo que no nos vamos a ningún lado Como las fotos La gente antes pensaba que si se tomaban una foto se quedaban atrapadas en ella ¿No te parece bonito? No te parece bonito ¿Bueno? Buenas tardes, habla el doctor Gutiérrez ¿Se encuentra el señor Andrés Cavazos? Sí, soy yo Le estoy llamando para platicarle a uno de mis pacientes Es Gabriela Mendoza Hoy La verdad que no le traigo buenas noticias El otro día vi un video del efecto de la luz sobre las cosas ¿Y cómo es eso? La luz actúa de diferente manera cuando no la estamos viendo Por ejemplo Si yo estoy parada atrás de ti y tú nunca volteas, nunca me vas a ver ¿Para eso es este aparato? Sí Para que me encuentres cuando me vayas No, pero no te plenca ¡Vale! ¡A mi casa nostalgia! La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara No he esperado verte aquí La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara